Hemos hecho un balance, ya estamos cerrando prácticamente la transición. Estamos a muy poquitos días de que asuma la nueva gobernadora. Y la verdad que han sido cinco meses de muchísimo trabajo. Ha sido una transición extremadamente ordenada y además muy serena. En realidad pudimos coordinar el trabajo de los ministros entrantes con quienes estaban dejando la función pública. Se pudo debatir incluso y darle continuidad a algunos temas que tienen que ver con políticas públicas de fondo. Y se debatieron temas que seguramente van a cambiar y otros temas que van a tener otra impronta. Por lo tanto estamos muy conformes. Realmente hemos compartido información. Y yo le contaba a Leonardo Gorbach, que es uno de los coordinadores de los nuevos equipos que van a entrar, que se compartieron más de 15.000 fojas de información con los distintos ministros y además hubo numerosísimas reuniones entre los nueve ministros salientes, más los que van a entrar, entre los secretarios de Estado, que son cuatro en el caso del actual gobierno, y de los centros descentralizados, que son seis. Entonces fue una ardua tarea durante estos cinco meses. En su caso, ¿qué balance puede hacer de todo lo actuado frente a la cartera del ministerio? Muy bueno. Fue un aprendizaje como estos dos años de gestión con una experiencia realmente extraordinaria. Yo creo que ayudó mucho a la transición, el buen diálogo que tienen la gobernadora Fabiana Ríos y la gobernadora electa Rosana Bertone. Y después la buena predisposición y apertura que tuvieron los equipos entrantes. Por lo tanto, para mí el balance fue muy bueno. Fue un gran desafío porque hay que calcular que un ministerio, como por ejemplo el de salud, que tiene un presupuesto de 1.300 millones, equivale a un municipio. Es el equivalente al municipio de Ushuaia o de Río Grande. Y acá estamos hablando de la transición de nueve ministerios, cuatro secretarías y seis entes descentralizados.